Gracias, señora presidenta. Decía, señor presidente, le agradezco el tono y haber recogido algunas de nuestras propuestas. Le agradezco lo que ha dicho sobre los tratados comerciales de libre comercio. Una de las cosas buenas que trajo su recuperación de la Secretaría General del Partido Socialista es la modificación de la posición de su partido con respecto al Z. Es algo bueno para los que defendemos la soberanía que usted haya puesto en primer lugar a la hora de hablar de tratados de libre comercio los derechos laborales, los derechos sociales. Y creo que hace usted bien en no fiarse del señor Rivera cuando hace recetas sobre Europa. Decía en mi primera intervención que comparten un grupo parlamentario con el PDCAT y con el PNV, pero no hay que olvidar que los que ahora hablan de populismo y de xenofobia se presentaron a las elecciones europeas con una fuerza de extrema derecha con libertas. A propósito del Aquarius, nosotros elogiamos la valentía del Gobierno en este asunto. En ningún caso lo hemos calificado como marketing, pero sí decimos que la política con respecto a los refugiados no puede ser de marketing y que tiene que ir más allá. Cuando le señalaba las dificultades que están teniendo los ayuntamientos de nuestro país para asumir tareas de ayuda humanitaria, que corresponden competencialmente al Gobierno, no le pedía solamente que usted reconozca y elogie ese trabajo de los ayuntamientos, sino que contribuyan ustedes desbloqueando los fondos europeos que están destinados para esta cuestión. Y creo que es necesario, además, organizar un plan específico de atención a los refugiados en nuestro país, que no se ocupe solamente de coyunturas que adquieren relevancia mediática, sino de una realidad continua que hace que a nuestro país lleguen migrantes y refugiados todos los días. A propósito de la rendición de cuentas en Europa, usted decía algo que yo creo que hay que llevar a cabo. Hablaba usted que hay que hacer un nuevo Parlamento Europeo. Yo creo que no. Creo que el Parlamento Europeo actual podría ampliar sus competencias. Tenemos, por desgracia, un Parlamento Europeo que es, en el mejor de los casos, una Cámara colegislativa. Yo creo que podríamos apostar por reforzar las competencias legislativas y de control de la acción del Gobierno a nivel europeo por parte del único espacio que representa la voluntad de los europeos. Uno de los grandes problemas históricos de la Unión Europea es sus déficits democráticos en cuanto a que hay muy poquitas instituciones que estén sometidas al control de los ciudadanos y ciudadanas europeas. Reforcemos el Parlamento Europeo. Nosotros hemos dicho muchas veces que es inaceptable que la política monetaria del conjunto de la Unión esté en manos de un banco central que no responde a controles democráticos. Bueno, para eso tiene que estar el Parlamento Europeo. Una última cosa que me parece muy importante. A propósito de los CIES. Usted ha dicho que hay que atender a los migrantes en nuestro país. Yo entiendo que los CIES no son centros de atención, son centros de detención. Pero como no estamos de acuerdo en esto, le hago una propuesta concreta y es que visitemos junto, por sorpresa, un CIE. Decía Nelson Mandela que uno no conoce su país hasta que no conoce las cárceles de su país. Yo creo que es imposible conocer Europa sin conocer los CIES. Le propongo que usted y yo, por sorpresa, visitemos un centro de estas características y veamos si efectivamente son centros de atención y de acogida o si por el contrario son centros de detención. Creo que la imagen europea de un presidente visitando por sorpresa a un CIE es la imagen que merece dar España demostrando que se pueden hacer las cosas de otra forma. Muchas gracias.